El diputado cesarense Julio Casadiego, oriundo del municipio de Aguachica, expresó sus puntos de vista en torno al gobierno departamental. Ha sido un gobierno muy abierto, un gobierno muy amplio. Nosotros como diputados somos los coadministradores de este presupuesto, en este cuatrenio. Tenemos una gran responsabilidad ahorita en la socialización del plan de desarrollo, estamos en el estudio. Se ha dado, yo creo que por primera vez, que todos los sectores se han venido escuchando día tras día. Iniciamos las socializaciones desde muy temprano, terminamos hasta altas tardes, altas horas de la noche, pero quedamos contentos. Al preguntarle cómo van las relaciones de la Duma con el gobernador, anotó. Este cuatrenio, el gobernador quiere cumplir unas metas, eso es lo que deja ver dentro del plan de desarrollo. Vemos que es un gobernador que le está apostando a la inversión y considero que hay un buen ambiente entre asamblea y gobierno departamental porque tenemos claro que todos queremos trabajar y queremos lo mejor para el departamento del sistema.